¿Qué tal? ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game y pues bueno chicos aquí trayéndoles un nuevo video de lo que es un gameplay, tenemos lo que es el sorteo del giveaway chicos de los 5 Rabanas y de las 5 Linda Canos para los Shell y pues bueno chicos primeramente agradecer a cada uno de ustedes porque ya hemos llegado a los 1000 suscriptores, bueno ya somos un poquito más de 1000 suscriptores y pues bueno agradecerles chicos, agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes, lo cual siempre me han apoyado en este canal, siempre han dejado su like, siempre han dejado su comentario y agradecerles infinitamente porque empezamos a crecer chicos y eso es bueno, eso me alegra a mi para seguir subiendo videos y seguir subiendo información, seguir subiendo gameplay sobre los robots que tengo, quizás no tengo lo mejor o no tengo Lorita Lope o lo principal que ha sacado War Robux pero bueno tengo robots que si dan batalla contra ese tipo de robots y que pues bueno hay que seguirle dando chicos y pues bueno chicos antes de empezar con lo que es este sorteo chicos, vamos con un gameplay para darle emoción a este sorteo y pues bueno que tampoco se haga tan largo este video chicos, vamos rápidamente a un gameplay sacando aquí a nuestro amiguito Tyr, vamos por lo que es la baliza de nuestro lado derecho para aprovechar a capturar, una de las cosas chicos que tienen que hacer muy rápido o que traten de hacer, más que nada en el juego de ofensiva de balizas o dominio es tratar de capturar la mayor cantidad de balizas en el menor tiempo, lo cual ayuda mucho a que por ejemplo, una, baja más rápido lo que es la línea roja del equipo contrario y en este caso también ayuda a que por ejemplo, si todavía no han cargado los titanes el enemigo contrario ayuda a que esa línea o lo que es la carga del titán, la que se encuentra del lado izquierdo por si ahí si lo ven, no se cargue tan rápido y no puedan sacar los otros titanes y claro, terminan ustedes ganando esta partida o obteniendo la victoria sin necesidad de que el otro equipo contrario saque titano, claro ustedes lo podrían hacer sin ningún problema, para obtener lo que son los puntos de honor que son fundamentales para obtener el recurso la plata, que creo que muchos jugamos para eso, para obtener lo que es el recurso importante como lo que es la plata y el oro, claro quedando entre los tres primeros lugares obtienes oro, ya sea una, creo que son ahorita, creo que son cinco de oros en tercer lugar, si no mal recuerdo, pero ahí segundo lugar ocho de oro y el primer lugar es diez de oro, varía mucho, varía mucho la verdad, hay muchas veces que te dan menos en primer lugar, conforme a los puntos de honor que uno realice o las actividades que uno haya realizado en lo que es la batalla, pueda uno obtener esto, el oro que es un poquito difícil de obtener en cuestión de las batallas, ya que tienes que quedar forzosamente en primero para obtener un buen oro, y pues bueno chicos aquí dándole con todo, por ahí me empiezan a atacar con lo que son los Aoyun, que siguen siendo excelentes robots, creo que me van a eliminar, ok si me terminan eliminando, vamos a sacar rápidamente aquí a nuestro amiguito Blizz, para apoyar aquí a nuestros amigos, y que no controlen esta baliza chicos, vamos a darlo todo para controlar nuestra baliza del lado derecho, por ahí tienen controlada la baliza del centro, vamos para allá chicos, vamos a controlar la baliza del centro, por aquí vemos que hay un inquisitor, el bug que le dieron al inquisitor chicos quedó súper bien, porque aparte de que carga muy rápido su habilidad, tiene una velocidad muy buena o constante, y más si se le aplica lo que es al piloto legendario, la habilidad de conductor agresivo queda muy muy bien, y pues bueno chicos aquí ya tratando de controlar lo que es la baliza del centro, esperemos poder lograrlo, uy me salió un escorpión, creo que se desvió eh, porque me salió enfrente en vez de salir atrás, por ahí yo también he tenido ese detalle, por ahí me ha salido ese detalle, de que de repente aparezco enfrente del robot, cuando no debería de ser así, pero bueno, ok ya nos estamos llevando por aquí una kill, por acá tenemos algunos amiguitos, con energía infinita en lo que es el escudo, impenetrable por decirlo así, solo que tengas el shell bracket, pero es un excelente robot por ahí, chicos ya estoy subiendo a mi Ares, espero poder sacar ya un gameplay sobre nuestro amigo Ares al nivel 9, espero les pueda servir chicos, aquellos que tienen pensado, o que tienen un Ares como equiparlo, por ahí estaría equipándolos de muchas formas, ya sea de larga distancia, ya sea de corta distancia, y a ver cuál funciona mejor, por acá chicos vamos a darnos con todo, contra este Rabana, vemos ahí un Haechi, que de igual manera recibió su buff, y que, pues bueno, muchos siguen utilizando, no quiero decir que sea un mal robot, pero que ya ha pasado un poquito de, 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 en vida, por ejemplo, si tiene un poquito de vida, pero lo que es su escudo, ya es un poquito penetrable, con lo que son las armas de plasmas, las infinitas, ya sean, por ejemplo, que les puedo decir, las Ember, las Igniter, las Blade, todas estas armas, ya pueden, penetrar este escudo, lo cual no ayuda, y pues bueno chicos, vamos a sacar a nuestro Minos, que también chicos, en este video, vamos a estarlo subiendo, de nivel, por ahí tenemos, mil de platino, para seguirlo subiendo, iba a esperar, a lo que es el descuento, del menos 10% de platino, pero vamos a empezarlo a subir chicos, para que, pues bueno, ustedes vean de que, un poquito más de nivel, el Minos sigue sirviendo, no les voy a traer un gameplay, todavía de nuestro amigo Minos, ya arriba de nivel, pero se los estaré trayendo, próximamente, para que ustedes vean, de que nuestro amigo Minos, si es bueno, ahorita lo tengo, con lo que son, las Retaliator, que no van nada mal, desde 500 metros, hacen daño a los titanes, por ahí nuestro escudo, nos ayuda, y nos protege, de los ataques, por ahí nos están atacando, nos están atacando full, por ejemplo, una Omin estaba del lado izquierdo, y otro del lado derecho, y miren, lo que nos lograron bajar, un poco chicos, el reflector sirve, sirve muchos, ok, por ejemplo, ahí ustedes pueden decir, no, el profeta es un cobarde, porque se fue a esconder, no chicos, son estrategias, o sea, no, no es, no es irse, de cobardes, sino, de que utilizamos estrategias, para movernos, dentro del campo, y una de esas, es de lo que es el Minos, es de sus habilidades, que tiene el Minos, es, pues bueno, embestir, tener su embestida, tener lo que es, su escudo, y el reflector, que ayuda, a regresar daño, al enemigo contrario, en sí, es un titán muy bueno, tiene muy buena durabilidad, pero hay titanes, que también tienen, muy buenas cosas, por ejemplo, el ki, tiene sus puntos de defensa, tiene lo que es, su arma integrada, que son 100 metros, para hacer daño, con lo que es, estas llamas, por decirlo así, que le sale desde el pie, y lo que es, pues bueno, puntos de defensa, muy buenos, aparte de ya tener, puntos de defensa, por parte de, del armazón, pues bueno, aparte de tener la habilidad, de activar su arma, beta, tener puntos de defensa, adicionales, nada mal, la verdad, el ki, es un muy buen robot, me he enfrentado a varios, durísimos, y que no van, nada, nada mal, el harto, su escudo, claro, y su glass, no den su durabilidad, su primir, y nada más, que excelente chicos, por ahí el aumín, no, pues si es bueno, la verdad, si digo que sea bueno, pero bueno chicos, vamos ya rápidamente, acá chicos, vemos, este, este me dio mucha, mucha risa, porque, ahí nuestro amigo, Shell, mandó a volar, a este invader, pero nos lo terminamos llevando, excelente, excelente, y pues bueno chicos, por acá, estábamos en combate a muerte, por equipos, y por acá, había un camper, había un campero, esos, esos a mí, la verdad, me da sensación, me da alegría, cuando voy por ellos, y los elimino, y pues bueno, por aquí íbamos, con nuestro amiguito Scorpion, a tratar de eliminarlo, por ahí andaba huyendo, porque ya veía, que alguien se acercaba, hacia él, y nos empezamos, por acá, un Haechi, nuevamente volvía, a salir chicos, los Haechis, ahí muchos lo están utilizando, y nos íbamos, por este amiguito, a eliminarlo, ahí tenían las, creo que son las Zenik, y las Nurikun, creo que se llama así, no, las, o las, sí, sí, creo que sí, eh, bueno, ok chicos, unas excelentes batallas, ahí entre lo que era, el, el invader, que salió, que cayó, por parte del Shell, y pues bueno, eliminando a lo que es, el campero, de la partida, y pues bueno chicos, vamos rápidamente por acá, vamos a seleccionar, nuestro video, que es, tenemos alrededor de comentarios, 461 comentarios chicos, que vamos, a sortear por acá chicos, los 5 Rabanas, y los 5 Lindacano, de Shell, para que, bueno, tengan suerte chicos, mucha suerte a cada uno, mucha suerte, para todos chicos, esperemos, eh, pues los ganadores, se pongan contentos, los que pues bueno, no lleguen a obtener nada chicos, no se pongan tristes, van a haber próximos giveaway, por parte de War Robux, así que, no se me pongan tristes, y sigamos avanzando poco a poco, y pues bueno chicos, vamos, a darle, ya para ver, que, ganador sale primero, si es un Rabana, o una Lindacano, y por ahí, el Ares Gamer, felicidades brother, ya tienes, a un Rabana, en tu hangar, ahora de que, War Robux, los de próximamente chicos, muchas felicidades, a nuestro amigo, el Ares Gamer, muchas felicidades bro, por este, hermoso Rabana, que pues bueno, cuesta sacarlo eh, cuesta sacarlo del taller, y al igual, de comprarlo, muchas felicidades, el Ares Gamer, que bueno que, te ganaste, este hermoso, hermoso, Rabana, perdón, perdón, Rabana, ok, bueno, vamos rápidamente, por otro chicos, vamos a ver, quien gana, por aquí, nuestro amigo Ignacio, JG, felicidades brother, acabas de ganar, un Rabanito, por ahí, nuestro amigo, War Robux, te lo estará dejando, en tu hangar, espero te guste, espero, te pongas feliz, de haber ganado, un Rabanito, muchas felicidades, la verdad, por estos, a los dos chicos, que primeramente, se han ganado, estos dos Rabanitos, por ahí, vi muchos comentarios, de Rabana, y poco del Indacano, así que, suerte chicos, vamos por otro, vamos por otro, vamos por otro, aquí, nuestro amigo, Phil M, ya se ganó, un Rabana, muchas felicidades, brother, o amiga, podría ser, pero bueno chicos, he visto, mujeres también, jugando War Robux, y son muy buenas, son muy buenas, jugando War Robux, también, así que, si es una chica, muchas felicidades, amiga, si eres un cuate, un brother, muchas felicidades, por tu Rabana, que nuestro amigo, War Robux, estará dejando, por ahí, y pues bueno, vamos rápidamente, con otros, con nuestro amigo, Gilmar Santos, por ahí, ok, un Rabana también, por ahí tenía, ponía Rabana, excelente brother, muchas felicidades, por ganar, a este Rabanito, por tener este premio, muchas felicidades, por ahí, nuestro amigo, War Robux, estará dejando, este premio, en tu hangar, y que lo puedas aprovechar, con todo, equiparlo, subirlo, es un excelente robot, sigue siendo un excelente robot, nuestro amiguito Rabana, sigue siendo muy bueno, equipándolo muy bien, con las sónicas, les dio, esta vida nuevamente, a nuestra Rabana, de que, pues bueno, anteriormente, muchos, 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 aquí exageradamente, muchos utilizaban, a este robot, el Rabana, y pues bueno chicos, vamos rápidamente, con otro, a ver qué tal, por aquí, dice plataforma, Android, Rabana, me gustaría ganar, ok, aquí nuestro amigo, no deja ID, uy amigo, era algo fundamental, chicos, dejar, el ID, uy, 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 pues bueno chicos, qué, qué hacemos, qué hacemos, no, pues bueno chicos, vamos a tener que darle, a otro, es fundamental chicos, dejar su ID, por acá decía, plataforma Android ID, y decía nada más Rabana, más no ponía su ID, chicos, uy, qué, qué grave error chicos, el de que no haya puesto el ID, ya se hubiera ganado, el Rabana, pero bueno, ok, bueno chicos, traten de evitar ese error, ese error grande, que es, el de no poner el ID, no poder, no poner, este, el nombre de lo que quieren, si es el Rabana o Linda Cano, o bueno, en los próximos giveaway, tratar de que poner el ID, y lo que es, pues bueno chicos, vamos rápidamente, con otro ganador, y aquí nuestra amiga Gisela, muchas felicidades Gisela, primera ganadora de una Linda Cano, excelente por ahí, pues bueno, aquellos que ya tienen, tengan el Shell, esta piloto va de lujo, porque acelera la velocidad, no va nada, nada mal, felicidades Gisela, por ahí nuestro amigo War Robox, estará dejando, este premio en tu hangar, esperemos sea pronto, yo eso si no lo manejo, así que, muchas, muchas, muchas felicidades Gisela, por obtener, a esta piloto Linda Cano, en serio chicos, creo que es favorable, recibir premios, por parte de War Robox, es excelente, tener todo esto, pues bueno chicos, vamos rápidamente, con otro, vamos rápidamente, a ver que nos sale, por ahí dice, tan, NP, muchas felicidades brother, el quinto Rabana chicos, y el último, que tenemos, en nuestro, giveaway, muchas felicidades, tan NP, por ahí, pues bueno, el obtener, un Rabanito, un nuevo robot, en el hangar, no va nada, nada mal, por ahí muchos, están empezando, quieren tener, un robot, bueno, como lo que es, el Rabana, y que, pues bueno, obtener, este Rabanito, nada, nada mal, muchas felicidades brother, por obtener, a este Rabanito, por ahí, nuestro amigo, Guarro, se lo estará dejando, y pues bueno chicos, vamos rápidamente, por otro, Pilot Hotman, ok, quería un Rabana, mala suerte brother, ya se nos terminaron, los Rabanitos, en este sorteo, vamos por, Lindas Cano chicos, tienen que salir, Lindas Cano, por ahí, ok, muchas felicidades, Pilot, por obtener, una Linda Cano, en tu hangar, brother, muchas felicidades, por obtener, esta piloto, que si ya tienes tu Shell, te va a ir, de maravilla, y pues bueno chicos, ya tenemos, dos ganadores, el Lindas Cano, ya nos faltan, solo tres, para obtener, este Gigaway, para finalizar, este Gigaway, y que, pues bueno chicos, a cada uno de ustedes, que pues van a andar en casa, tengan suerte, vamos a ver, vamos a ver chicos, por acá dice, espero ganar, ese video, demasiado Rabana, ok brother, bueno ya, no tenemos Rabanas brother, así que seguimos, con las Lindas Cano chicos, buscando, a ganadores, de Lindas Cano, aquellos que necesiten, a esta piloto, que es, muy muy buena, para los Shell, por acá vemos, que dice, suerte a todos, Rabana, ok brother, no tenemos, no tenemos más Rabana, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a sacarnos, más Lindas Canos, por ahí, otro, ves, te ves, Rabana, no brother, ya no tenemos, Linda Cano, digo perdón, ya no tenemos Rabana, ya solo tenemos, Linda Cano, por acá, volvemos a darle, Rabana también chicos, ya tenemos, los cinco ganadores, de el Rabana, ya solo tenemos, espacio, para lo que son, las Linda Cano, por acá, dice, ok, Rabana también, lo siento brother, no, ya no tenemos, vamos a darle, con otro, a ver, que nos sale, por acá, por acá, Wargaming, dice, también Rabana, quería Rabana, pero ya no tenemos, vamos a seguirle dando chicos, vamos a seguirle dando, para obtener, ganadores de Linda Cano, por acá, también, Gilberto Uribe, Briones, brother, ya no tenemos Rabana, así que, a seguirle dando, para obtener, ganadores de Linda Cano, por acá, tenemos Antonio Cuellar, Rabana también, brother, ya no tenemos, Rabanitos, para ustedes, a ver, por acá, el Rabana, dice que van a una, lo de sorteos, muchas gracias brother, pero ya no tenemos Rabana, ya él, ya no tenemos brother, así que, hay que seguirle dando, para obtener, a Lindas Cano, ganadoras, o ganadores, vamos por acá, ok, no, bueno, no menciona nada, ok chicos, es fundamental, dejar, que es lo que quieren chicos, si es Rabana, o Linda Cano, eso es fundamental, ya que, pues bueno, sería, muy, muy malo, el de no saber, que es lo que quieren, y, pues bueno, ni modos chicos, traten, traten de poner, en el próximo giveaway, lo que es el ID, lo que quieren, y pues bueno, por acá, ok, ya tenemos otro ganador, Alberto D, tiene lo que es Linda Cano, sería chido, si me lo regalaran, felicidades profeta, gracias por tus mil suscriptores, de nada brother, un saludote, hasta donde estés, bueno, ganaste a lo que es, la Linda Cano, para tu Shell brother, que bueno, que hayas ganado, esta Linda Cano, para tu Shell, ahí Warrobox, se lo estará dejando, en tu hangar, en un próximo futuro, así que, pues bueno chicos, ya tenemos por acá, ganadores, de lo que es, la Linda Cano, ya no solo nos faltan, dos, dos Linda Cano, así que, hay que seguirle dando, para ver, que, que ganadores salen, todavía, tenemos dos Linda Cano chicos, vamos a seguirle dando, este sorteo, para poder obtener, a otros dos, dos ganadores, por ahí, otra vez nos sale, de vez, otra vez nos sale, de vez, Rabana, ya no tenemos Rabana chicos, ya no tenemos Rabana, solo tenemos Linda Cano, por acá, a ver, ok, otra vez nuevamente, Ángel David, brother, ya no tenemos Rabana brother, ya solo nos queda, nos queda dos Linda Cano, ya tenemos a los cinco ganadores, por ahí vi, muchos que estaban pidiendo, Rabana chicos, por acá tenemos, ok, la Buntour, Linda Cano, ok, cuarto ganador brother, muchas felicidades, por obtener, a esta piloto, muy buena para tu Shell, que la puedas aprovechar, te deseo lo mejor, la puedas subir, puedas subir, a tu Shell, y, a darle con todo, a War Robux, muchas felicidades, vamos a darle rápidamente, por otros chicos, vamos a darle rápidamente, por otro, por acá dice, I, please, ok, no menciona nada, ok, por lo cual, no, no, este, no me funciona chicos, nada más dice, de hecho, creo que ni nombre tiene, nada más dice, de hecho, no tenía nombre, pero bueno, vamos a darle chicos, por acá, sale, Brian, Córdoba, brother, ya no tenemos, Ravana men, así que, te lo vamos a deber, vamos a seguirle, rápidamente, por otros chicos, para obtener, a otro, David, Davila, brother, ya no tenemos, Ravana, muchas gracias, por participar, todos aquellos, que han participado, en serio, se los agradezco muchísimo, por acá, ok, Alan, no bando, brother, quinto ganador, y último, de este giveaway, de lo que es, la linda, Cano, ya tenemos, el quinto ganador, de la linda Cano, brother, por ahí, te estará llegando, a lo que es tu hangar, muchas felicidades, por ahí, nuestro amigo, Warrobos, te lo estará, haciendo llegar, a tu hangar, así que, solo es esperar, para todos chicos, para todos, por ahí, lo que es, Warrobos, se lo estará dejando, pues bueno chicos, ponemos a los, 10 ganadores, de este, giveaway chicos, muchas felicidades, en general, y pues bueno chicos, finalizamos, con este, giveaway, y nos vamos, rápidamente, al hangar, para poder, eh, voy a subir, a lo que es el minos chicos, voy a subir al minos, para seguirle, dando, y que de batalla, por ahí tenemos, 1046, de platino, que, que obtuvimos, en lo que es el pase de operación, ya lo tenemos también, al nivel 50, por ahí, aquellos que, que quieran, sobre esto chicos, el pase de operación, es muy bueno, aunque no, lo compres, te dan oro, te dan platino, te dan a veces pilas, a veces te dan pinturas, no legendarias, pero la verdad, ayuda mucho, a darle estética, a los robots, así que aprovechenlo, y llevarlo, al nivel máximo, por ahí también dan los chips, así que, denle a las partidas chicos, para obtener, este paso de operación, al nivel 50, que ayuda muchísimo, a lo larga, les sirve, bastante chicos, y pues bueno, eh, agradecer, a todos aquellos, que participaron, en este, eh, giveaway chicos, por ahí estarán recibiendo, su premio, los ganadores, en su hangar, felicitaciones, y sigamos, más, eh, pues creciendo, creciendo, este canal chicos, vamos rápidamente, por nuestro amiguito Minos, para empezarlo a subir, tenemos 1046, voy a esperar al descuento chicos, pero, la verdad, no creo, no creo esperar chicos, vamos a subirlo, para que empiece a dar, más batalla, esperemos a ver, hasta qué nivel da, por ahí tenemos que subir, esos puntos de defensa, tenemos que subir el reflector, y la velocidad, para que, nuestro amigo Minos, pueda, eh, aguantar más, y pueda tener mayor velocidad, al momento, tanto, de ir hacia el enemigo, como al investir, así que, vamos a empezarlo, a subir chicos, por acá, ya tenemos, 18, 18, a ver, por acá, vamos a equilibrarnos, por acá, a ver, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 21, 22, ok, vamos a equilibrar, de acá, 22, 22, y vamos a empezar, ahora sí, desde, abajo, ok, no, vamos a subir chicos, el primero, que es el armazón, para tener más puntos de defensa, que nos pueda ayudar, vamos a subir ese, que los puntos de defensa, nos ayuda, contra robots normales, vamos a darle a este, con todo, pero creo que no, no alcanzó para mucho, los llevamos al 25, excelente chicos, a 90 puntos de defensa, nada mal, por ahí, si llegáramos al 100, aguantaría mucho más, nuestro amigo Minos, y pues bueno chicos, ya los subimos, los llevamos hasta el nivel 69, espero ya nos funcione, por ahí tenemos la Retaliator, al nivel 25, lo cual nos ayuda bastante, a bajar, o hacer daño, tenemos nuestros módulos, que trae el titán, al nivel full también, que esperemos por ahí, comprar nuevos módulos, solo que ir poco a poco, poco a poco, todos avanza poco a poco chicos, así que, hay que darle, a todo esto, que es guard robots, subir robots, subir titanes, para dar batallas, en lenguas altas, y pues bueno chicos, agradecer a cada uno de ustedes, por seguir, este bonito canal, por ahí ya estaremos, teniendo directo, para cada uno de ustedes, por ahí estaré sorteando, también amigos, tarjetas, ya llegamos a los mil, suscriptores, mi palabra era, de que si llegáramos a los mil, iba a sortear, las tarjetas, así pues bueno, por ahí estaré trayendo videos, de la dinámica, y que podamos aprovechar, nos estamos viendo, la próxima chicos, en su canal, el profeta game, muchas gracias a todos, un saludote, hasta la próxima, chao, chao, chao,